Este no es pues como otras muchachas, no es igual como otra muchacha que sabe dependerse de ella misma, no, yo tengo que cuidarla a ella, solo así que la tengo cerca, pues no la puedo darme, así. Once días lleva Doña Cruz Estela Velázquez Bravo sin conocer el paradero de su hija Jessica del Carmen Velázquez Bravos de 26 años, después de mandarla a comprar un hielo en el barrio Vista de Solotlán. Y le pido a Jessica, mi hija, que ya donde ella se encuentre, que regrese a casa, que no la voy a regañar ni nada, que regrese, estamos muy afligidos por ella, le hemos andado buscando en los hospitales, en Amor y todo, y no le hemos encontrado, yo sé que Diosito va a ser un milagro y yo sé que no le ha pasado nada a ella. Según Doña Cruz Estela, ya dio aviso a las autoridades y pide a las familias de buen corazón que si saben el paradero de su hija, le den aviso. Sí, que la mandé a comprar ahí, y yo le esperé y nunca regresé todo ese día, no regresé todo, la fui a buscar a la venta, me dijeron, ahí estaba Jessica, porque todo el mundo la conoce así como Jessica, yo le fui, ya denuncié y todo. Pero nada aún, todavía nada, nada. ¿Usted le pide a la gente que si la ven, que le den a mi? Cualquier persona, al 88-6255-22. Con imágenes de Jocelyn Morales en Crónica TN8, Selena Cruz.